Bueno, escúchame, me perdí, Santi. Perdón, Fede. Damián Rojo, Damián Rojo y ¡ay! ¡El hermanijo! Claro, nos había quedado pendiente desde ayer el tema del hermanijo de Beatriz Salomoni. ¿Por qué digo esto? Porque Guillermo, el hermano de Beatriz hasta ahora, todos los conocemos así en el medio, porque inclusive él ha trabajado en algún momento con Beatriz, ella lo ha llevado siempre a sus espectáculos, muy solidaria con todos sus hermanos. Entonces, dice ahora que en realidad se enteró que es el hijo de Beatriz, un hijo que Beatriz habría tenido a sus 16 años y que no lo pudo reconocer como tal por un tema familiar, porque en aquellos tiempos en la provincia de San Juan, donde ellos son oriundos, y en Mendoza, donde habría sucedido esta situación de Beatriz con un novio que tenía a esa edad, la madre entendió que estaba muy mal visto que Beatriz con 16 años apareciera con un hijo, entonces cuentan que lo que hicieron fue hacerlo pasar como hijo de la mamá de Beatriz, como un hijo más, y sumarlo como hermano de Beatriz y de Daniel que ya habían nacido. Pero mejor veamos cómo lo cuenta Guillermo. Y en realidad esto a mí me explotó la cabeza en una reunión, una cena familiar en casa, estaba toda la familia, estaba Leonor, Jacinto, Beatriz, Isabel, con su novio de esa época, Alberto Ferriolz, que en esa época estaban recién casados. Entonces Alberto se levanta y dice, bueno, tengo algo para comentar, que lo sé de muy buena fuente, Beatriz es la mamá de Guillermo. Eso lo dice en el medio de la reunión, delante de todos, Alberto. O sea que el primero que tira la bomba es Alberto Ferriolz. Sí, sí, yo creo. O sea que lo hace como, lo dice adelante todo el mundo, sí, fríamente. Bueno, imagínense que después de eso se revolucionó el ambiente, el espectáculo, sobre todo los que conocen a Beatriz Salomón desde siempre. Ferriolz desmiente esto, él dice que nunca dijo esto en ninguna cena, que esto no pasó. Por ejemplo, hay quienes dicen que Guillermo está buscando dinero en realidad de lo que quedaría de la herencia de Beatriz y del departamento que le dejó a las hijas. Y hay quienes dicen que Beatriz era muy reservada con respecto a contar su vida privada, que nunca lo habló con nadie, pero que no se sorprendieron por esta noticia entendiendo la relación que tenía con Guillermo. Así que es muy probable que Guillermo, él pedía exhumar el cadáver de Beatriz Salomón para hacer un estudio genético, se ofrece Daniel, el hermano mayor, yo he hablado con él, y él dice, mirá, cualquier cosa que me hagan a mí, cualquier estudio, no de ADN, porque de ADN al ser hermanos van a tener todos el mismo ADN o compartir ADN, sino que hay un estudio específico, genético, que se puede hacer a través de Daniel para determinar si Guillermo es hijo o hermano, en este caso de Beatriz Salomón. Yo me voy a poner un poco conservador, bastante conservador, tradición, familia y propiedad. A mí me parece que si vas a hablar de este tipo de cosas, ir con un look con anteojos negros para estar en televisión, a mi gusti le quita seriedad. Esto es una cuestión mía, puede que el error sea mío, que el anticuado sea yo, que el careta sea yo y que todo yo, y me hago cargo de eso, no me molesta, tengo espalda, pero si voy a decir, che, hay algo de identidad que a mí no me ha, que me hace ruido o que temo tal cosa, no voy con anteojos negros a la televisión como si fuese Rod Stewart. Bueno, así fue a diferentes programas donde estuvo hablando del tema, todo empezó en el programa de Carlos Monti, donde también fue con un look bastante similar, porque es su look, y hay quienes dicen, qué casualidad, que va a los medios a contar esto con este look justo cuando está por lanzar un disco, un trabajo discográfico propio, porque siempre trabajaron a la sombra de Beatriz, o con Beatriz, no sé si a la sombra, porque estaba todo blanqueado, y digamos que no le creen demasiado, y también dicen, bueno, hacelo privado, si tu hermano se presta, si vos te prestás, ¿para qué ir a los medios a hacer esto sin tener el resultado? ¿Por qué primero no lo hacen entre ustedes, y con el resultado, si querés contarlo, porque conociste tu identidad? Porque, a ver, está bien, y uno siempre acompaña a quien reclama conocer su identidad, si es que tiene alguna duda por algo. Pero si acá tenés a tu hermano, que se presta, porque te cree, o porque dice, bueno, si vos necesitás saber si lo que dijo Ferriol es verdad o no, yo te acompaño y lo hacemos, ¿para qué hacerlo mediático? Esperemos al resultado, y en todo caso, lo anunciás después. Es lo que dicen los que no le creen, y bueno, están otros que dicen, obviamente que sí, que corresponde hacer todo, y que, bueno, es el look de él y que se presente como quiera. No, por eso yo me hago cargo de la parte mía, en donde decir, si yo te presento a Guillermo Salomón, el artista que va a grabar un disco, vení disfrazado del Pato Mickey, del Pato Donald. Bueno, el Pato Mickey sería un nuevo personaje, ¿no? Pero digo, llegado el caso, está todo bien, sos artista, dale, lo entiendo, he visto cientos de artistas, artistas muy consagrados, lookeados y montados, y algunos que la van de artistas, y que se looken y se montan. Bueno, fantástico. Cuando se habla, insisto, desde mi óptica, venís a hablar de algo de identidad. Sí, sí, te entiendo, vos como televidente... Los lentes, el pelo no puede ser, el pelo es el pelo. Ahora, ir con los ojos oscuros a la tele, vamos, dale, dale. Sí, sí, vos como televidente estás viendo esto y te quita seriedad, digamos. No digo que no le creas, pero le crees menos. No, no, le... Viste, decís, era necesario, qué sé yo, viste. Sobre todo cuando... A tener razón, Prá. Sí, chicos. Sobre todo. Sí. Sobre todo, qué sé yo. Vamos a hacer... Si vos me decís, ya llené dos Movistar Arena, ya tengo cuatro discos, tengo una colaboración con Tini, bailé con Lali Espósito y saco un disco, dale, ahora, yo me estoy enterando hoy que Guillermo... ¿Cuántos discos tiene... Fabri, ¿cuántos discos tiene el hijo de... Perdón. Hermanijo. Guillermo Salomón. ¿Cuántos discos tiene? ¿Lo escuchaste alguna vez? No, bueno. Salgo a la calle con un micrófono y una cámara y te pregunto, ¿cuántos discos tiene de Guillermo Salomón? La gente no lo conoce por su disco. No, no, pero bueno, si pasa a ser el hijo de Beatriz, sabés que va a explotar mucho más en los medios y, bueno, tal vez puede vender algún disco más. No quiero decir que esté pensando en eso, porque sería realmente... Ahí me sacaría los lentes y diría que es un hipócrita, ¿no? Quiero creer que de verdad lucha por conocer su identidad. Es un tema para no joder este, ¿no? Claro, bueno. Bueno, bueno, qué sé yo. A ver, si está con esta cuestión de poder dilucidar si Beatriz era su mamá o su hermana, lo vemos genial. Jaretamente, me permito decirle... ¡Sácatelo, Lé! ¡Sácatelo, Lé! Pintate un mechón. Ahí está. Bueno, escuchame.